Este fin de semana, el Aeropuerto Internacional de Cancún operó más de mil vuelos, con 580 operaciones el sábado, de las cuales 292 fueron llegadas, 207 internacionales, 85 nacionales. Las salidas fueron de 288, 208 internacionales y 80 nacionales. Para el domingo se registraron 526 operaciones representadas en 266 llegadas, 190 internacionales y 76 nacionales. Las salidas en total fueron 260, con 176 internacionales y 84 nacionales. Los vuelos que destacaron en los días de fin de semana en destinos internacionales fueron Amsterdam, Bogotá, Chicago, Estambul, Houston, La Habana, Manchester, Bruselas, Buenos Aires, Nueva York, Madrid, Quebec y San Francisco. Dentro de los destinos nacionales destacaron los vuelos provenientes de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Reynosa, Culiacán, Tijuana, Veracruz y Mexicali. Durante esos días, más de 37 aerolinas internacionales y nacionales operaron en el Aeropuerto Internacional de Cancún, dejando una derrama económica considerable para las empresas, el sector turístico y la entidad. Es relevante mencionar que la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, el Consejo de Promoción Turística de esta entidad y Viva Aerobus inauguraron recientemente, de manera simbólica, la nueva ruta desde Asia-Cancún al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México. Informo para Notivision, Víctor Salazar.